¡Increíble! Incluso he probado con una antigua televisión del 2004, de estas que no eran planas, sino todo lo contrario, pesaba como 40 kilos, ni tenía puerto HDMI. Pero ¿sabéis qué? En unos segundos funcionó con Alexa y ahora puedo mirar Netflix, YouTube, Prime Video y mucho más. Los asistentes de voz revolucionan nuestro día a día. Hace 20 años empezamos en utilizar ordenadores para navegar por internet con la ayuda de una pantalla, un teclado y un ratón. Y desde hace poco llegaron los asistentes de voz de Amazon, Google y Apple, que nos permiten interactuar para buscar informaciones y ejecutar acciones sin tener que usar pantallas de un ordenador o de un smartphone. Y entre las infinidades de uso que le podemos dar a un asistente de voz como uno de Amazon, podemos controlar contenidos en nuestro televisor nuevo o antiguo. ¿Cómo estáis? Me llamo Bruno y soy el creador de este canal enfocado en la casa inteligente. Hoy vamos a ver cómo usar Alexa con cualquier televisor para darle inteligencia y disfrutar de una agradable experiencia. Para empezar, tenemos dos preguntas que merecen la pena ser destacadas. La primera pregunta, ¿qué es lo que queréis controlar con la voz? Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de televisión tenéis? Gracias a estas dos preguntas y sus respuestas, vamos a poder tener ideas claras de qué necesitamos para aprovechar Alexa con nuestro televisor. Si lo que queréis controlar con la voz con vuestro televisor son sus canales para poder cambiarlos, ajustar el volumen, controlar el encendido y apagado, en definitiva, controlar exactamente lo mismo que un mando tradicional pero todo con la voz, entonces recomiendo utilizar un Birdlink. El Birdlink es un mando universal inteligente que se instala en la zona de vuestro hogar donde tenéis vuestro televisor y lo que hace es simular vuestro mando tradicional dado que comunica por infrarrojos. Funciona con todos los televisores, sean nuevos o antiguos, si por supuesto estos televisores se controlan con mandos tradicionales por defecto. Y cabe destacar que este Birdlink también os permitirá controlar un ventilador, una climatización y otros dispositivos si estos también son controlables por infrarrojos. Por lo que es un dispositivo muy interesante a nivel de funcionalidades y precio. Imaginaros que tenéis varios mandos en vuestro salón, uno para controlar la televisión, otro para controlar un dispositivo multimedia, otro para controlar una ventilación. El Birdlink os permite dejar todos vuestros mandos en un cajón y os olvidáis de ellos. Por defecto, con este Birdlink que se conecta a internet, tenéis una aplicación en vuestro smartphone para controlar vuestro televisor y todos los dispositivos que habéis conectado. ¿Y cómo hacemos para controlar nuestro televisor con Alexa? Pues además de este Birdlink, os hace falta un asistente de voz de Amazon. Os recomiendo el modelo más económico si vuestra intención es sobre todo de controlar vuestro televisor con la voz. En mi ejemplo, tengo un Amazon Echo Dot y por más o menos 20 a 30 euros o dólares americanos, podéis aprovechar un modelo básico siempre y cuando hay una oferta de Amazon, dado que por defecto suele ser algo más costoso. Con este Birdlink, después de haberlo configurado con nuestro televisor, lo conectamos con nuestro Amazon Echo Dot y listo. Podemos controlar nuestro televisor con la voz. Aquí os comparto un ejemplo con un televisor que no tiene ninguna inteligencia, pero que gracias a un Birdlink y un Amazon Echo Dot, puedo controlar los canales, el volumen y encendido y apagado por la voz. Alexa, sube el volumen de la tele. Alexa, baja el volumen de la tele. Alexa, pon TF1. Alexa, pon M6. Alexa, pon C8. Alexa, pon C8. Alexa, apaga la tele. Alexa, apaga la tele. Alexa, apaga la tele. Alexa, enciende la tele. Para saber más, tengo un tutorial al respecto en mi canal, por lo que os invito en verlo. Ahora, si lo que queréis controlar con la voz son contenidos de Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y mucho más, os recomiendo un Fire TV Stick de Amazon. Sea la televisión que sea, el Fire TV Stick trae a vuestro televisor aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y otras más que podéis verificar en la página oficial. Y estáis muy equivocados si pensabais que esto no es posible con un antiguo televisor. La diferencia se basa en el puerto de vuestro televisor. Si tenéis un televisor moderno, seguramente tiene un puerto HDMI. En este caso, solo os hace falta enchufar el Fire TV Stick de Amazon en este televisor, configurarlo y listo. Podéis controlar este televisor con Alexa, es decir, con la voz. Aquí os comparto un ejemplo. Pon los Simpsons. Aquí tienes los Simpsons. ¡Pon Breaking Bad! Obteniendo Breaking Bad en Netflix. Retrocede 5 minutos. Pon Carnival Row. Obteniendo Carnival Row en Prime Video. Baja el volumen. Porque luché con ellas en la guerra. Arriesgaron sus vidas igual que nosotros. Y no me gusta cómo esta ciudad ha decidido... Ve al inicio. Enseñame películas de Mario Casas. Pon The Invisible Guest. Obteniendo The Invisible Guest en Netflix. Vale, hasta luego. Por supuesto, si queréis saber cómo configurar este Fire TV Stick con vuestro televisor, podéis ver un contenido al respecto que he creado en este canal. Ahora, si tenéis un activo televisor sin puerto HDMI, seguramente sí tiene un puerto RCA o Euroconector. En este caso, además del Fire TV Stick, debéis utilizar un accesorio adicional que es un convertidor HDMI a RCA en el cual le conectáis vuestro Fire TV Stick de un lado y del otro lado tenéis que agregar un cable RCA con o sin Euroconector para conectar vuestro televisor. Después de haber configurado el Fire TV Stick siguiendo mi tutorial que tengo en este canal, ya podéis usar Arexa para ver series, películas, videos y mucho más desde vuestro antiguo televisor y con la voz. Pon Casa de Papel. Obteniendo la Casa de Papel en Netflix. Adelanta 5 minutos. Pausa. Pon Shameless Ve al inicio Enseñame películas de Tom Cruise Enseñame películas de Will Smith Pon la película Soy Leyenda Y ahora os preguntaréis ¿Es necesario utilizar el mando del Fire TV Stick Para controlar mi televisor con la voz? ¿No puedo hacerlo sin este mando? Y la respuesta es sí Podéis controlar vuestro contenido con la voz Sin usar el mando del Fire TV Stick Para esto vamos a comprar un asistente de voz de Amazon Como por ejemplo el modelo más económico de Amazon Echo Conectamos este asistente de voz con nuestro Fire TV Stick Y listo Ahora sí controlamos nuestro televisor nuevo o antiguo Sin usar ningún mando Únicamente con la voz Alexa Pon los Simpsons Alexa Siguiente episodio en Fire TV Alexa Adelanta 5 minutos en Fire TV Alexa Pon en pausa Alexa Baja el volumen Fire TV Alexa Pon en pausa Fire TV Alexa Reanuda Fire TV Alexa Pon Carnival Row Alexa Enseñame películas de Brad Pitt Alexa Es como meter la joya en un cubo de gran Alexa Lanza la película Fury Obteniendo Fury en Netflix Lo que me parece interesante Es que hoy Muchas personas están donando Sus antiguos televisores Dado que no le tienen utilidad Y porque suelen ser anchos y pesados Pero quizás vosotros Al ver este contenido Podéis tener algunas ideas De recuperar gratuitamente Un antiguo televisor Y aprovecharlo para poner Series y películas De Netflix Prime Video Disney Plus Y mucho más Hoy Con tener un televisor Y elegir entre El Rolling Y un Amazon Echo Dot Para cambiar canales de televisión O el Fire TV Stick Y quizás un Amazon Echo Dot Para ver series y películas De las famosas plataformas de streaming Podéis disfrutar De una increíble experiencia Con la voz Y ahora quiero conocer Vuestra opinión ¿Qué tenéis en mente elegir? ¿El Rolling O el Fire TV Stick? Quizás ya tenéis Uno de estos dispositivos Quiero conocer vuestra respuesta En los comentarios Y si queréis saber más Sobre todo lo que se puede hacer Con un asistente de voz De Amazon En este canal Podéis disfrutar De muchos contenidos al respecto Que les vaya muy bien Y hasta pronto